Música Estamos cerrando lo que es la visita a la región de Ñuble, estuvimos primero en la comuna de Chillán con Sandra que nos presentó a su familia a la cual pudimos apoyar a través del programa Habitabilidad que mejoró las condiciones de vivienda de su hogar expandiendo el espacio que ellos tenían, las piezas para que pudieran vivir mejor no hacinados como estaban y eso era muy importante para ellos Música Después nos hablábamos de la comuna de Pinto, donde con el alcalde visitamos a María Inés que había trabajado a través de una huerta, un invernadero que se construyó con el programa Autoconsumo y ella participó de talleres que le permitieron mejorar la elaboración de avellanas y distintos productos de hortalizas que también ella trabaja Música Después estuvimos en el Chile que queremos, un proceso de escucha social y diálogos ciudadanos donde compartimos con usuarios de distintos servicios y programas del Ministerio de Desarrollo Social Música Para luego involucrarnos en la Expo FOSI, un lugar y espacio para 45 emprendedores de 3 provincias de la región del Ñuble que es la primera feria exclusiva de la región del Ñuble donde estamos potenciando su capacidad de venta Todo esto en la visita a la región del Ñuble Música 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 Música